El tren se fue acercando y yo me fui andando poquito a poco hasta el quinto vagón y me subí. Y cuando el tren hizo el amago de, primero pitó para cerrar las puertas y después hizo el amago de avanzar, fue cuando yo escuché el estallido detrás de mí. Como a los 10 minutos me llamó una amiga, es que ha habido una bomba y tal. Y bueno, pero Ana, ¿qué ha pasado? ¿Qué me estás contando? Y pasé por aquí y bueno, vi el desastre, claro, vi el humo, vi el tren como había quedado, pues yo la daba por fallecida, claro. Y ya no recuerdo más hasta que estoy tirada en el andén y hay un amigo mío que vive aquí enfrente de la estación que me está abrazando y tapándome con unas mantas. Ahí estaba yo intentando entrar y justo él salió corriendo. Vámonos, vámonos, vámonos al hospital, que se la llevan, que se la han llevado al hospital, que se la han llevado al hospital. Digo, pero las piernas, las piernas, de él sabía decirme, las piernas, le falta alguna pierna, Paco, metralla, sangrando y tal, pero que está viva, no sé qué. No sé cómo será el infierno, dice, pero esto es lo más cerca que yo he visto. El olor, el hombre decía, el olor, el olor. Mi cuerpo estaba completamente magullado, o sea, amoratado, estaba negro. Por como un poco imaginamos, quizá fue que salí disparada por los aires, disparada y aterricé ahí. Ya estaba seguro que iba en el vagón que había estallado, pero yo creo que si hubiera ido en el mismo vagón que había estallado, no lo estaría contando. Mi madre me lleva al baño, entonces ella me decía, no te mires al espejo. Entonces le dije, bueno, yo quiero mirarme al espejo, ¿no? Yo me veo que tengo como toda la cara quemada. Y entonces mi primera reacción es pensar, bueno, pero yo me voy a quedar así ya para siempre, qué loca ha pasado. Poquito a poco fuimos explicándole la magnitud de la tragedia y, bueno, bien, la verdad que Ana es una mujer muy fuerte. Soy una persona muy creyente, entonces, ante todo, pues daba gracias a Dios, a pesar de la gran tragedia, daba gracias a Dios por estar viva. Para mí lo más duro, un poco la impotencia y el por qué. Secuelas, pues las secuelas de que cada vez que vengo a la estación o que tengo que montar en el tren, la imagen y el pensamiento está ahí.